¡Alto que te quede! ¡Adiós! ¡Hey! 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 Yo no sé quién es Lo debes saber mis pies Me siguen como la rata, pasaba, la de gane Para verla después Me siguen a la vez de más Yo no creo que el mayor problema Y eso siempre importa La maña de cada plan En el diario de mis penas Me entiende Me enciende Me enciende O que sea Se evapora Yo que sé lo que va a dormir Y todo se va Se ve igual Yo que sé que no voy a sentir Me puede faltar Sin caber o amor Sin caber o amor Sin caber o amor Sin caber o amor Y ella te casa a los 20 y ella probablemente No somos para el jugar, no me va a transformar Que no se llama viviente Me entiende, me torcea Me entiende, coquetea, se evapora Y yo que sé dónde vas, dónde vives Y tú ya vas, y serás igual Yo que sé que no voy a sentir Capaz de pasar, y chica de rumbo